Mario, hermano, estoy preocupado, hermano. ¿Por qué, ñaño? Sí, ñaño. Mi mujer me acaba de ver un mensaje que me envió una chica. Chucho. La chica está enamorada. Mío, mío, hermano. Y yo no sé qué hacer. ¿Y tu mujer ya la llamó a la mamá? Sí, la llamó. ¿Y? Ya, porque no sé cómo cogió el número de mi teléfono. Y la llamó. Le preguntó de dónde era. ¿Y? Y ella le dijo, por ejemplo, que yo le gustaba, que sí, que salía conmigo, todo, hermano. No, esa mamá es atrevida, pues, ñaño. No sé qué hacer. Ahora, dime, ¿qué le consejo? ¿Tú qué le aconsejaste? No, yo le puedo aconsejar, le digo que fue una amiga que le está haciendo esta jugada, para que la mamá se ponga a pila, pues. ¿Para destruirle el hogar? No, no, pues eso no tiene que hacer, pues. Hablar con una amiga y dice que fue un teléfono, algo que le están haciendo. Bueno, pues tú te veo, tú te veo, tú te veo más nervioso que él. Que tú te veo más gago que él, que tú no atiendes a ti contigo no es el problema. ¿Qué tú le aconsejas a Alma? Ya, yo le aconsejo que... Que por justo le dió el número, por justo le dió el número del número. Hermano, yo no le di, yo no sé si tú fuiste, Mario, la vez pasada. No, yo no, no, en serio. ¿Te acuerdas que tú y yo estábamos los tres, hermano? No, no, yo no le voy a dar tu número de teléfono. Si te acuerdas que estaba con ese colorado que tú estabas la vez pasada. No, yo no le voy al número del teléfono. Sí, hermano, yo no sé por qué. Ya, porque sabíamos la vez pasada que estábamos tú y yo y la chica. Yo no sé quién le dió esa chica. No, a ver, ¿tú crees que está bien darle el número del teléfono a una mujer que uno recién la conoce? No, 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 claro que no, porque puede todo ser así, se saldría por acá, por acá. ¿Tú qué le aconsejamos, hermano? ¿Qué hago, hermano? No sé, ya estoy preocupado. Hoy día quiero que mi esposa me bote la casa. ¿Tú qué le aconsejamos, hermano? Sí, tu que le aconsejamos, hermano. Sí, tu que le aconsejamos, hermano. Sí, tu que toma la cosa con tranquilidad y dice que esto es un... Es una broma que está jugado y le decimos, hermano. Y tú crees que está bien y que le da este man en cometerle el error de dar el número del teléfono a la mujer. Esa mujer. Esa mujer, aconsejalele que no le dando los números. No, eso no se puede hacer, pues de un ratito a otro no le vas a dar eso. ¿A dar el número de teléfono? No le dejes el número del teléfono a la mujer, dámelo a mí si quieres. Mario, Mario, la verdad, la verdad. ¿Está oyendo lo que hiciste, hermano? Que le dejes al man el número del teléfono. No, yo no le voy a dar a él, yo solamente le doy a pura mujer. Es mi amigo, pero yo no le voy a dar a él. Bueno, entonces mi número de la pelada, dame a mí. ¿Cómo, cómo, cómo? Que me dé el número de la pelada, yo le doy a mí. Ven, que le dé el número. Yo la aconsejo, yo te la aconsejo. Dale el número de la pelada, mamá. No, yo te voy a dar, ¿cómo te voy a dar el número? Pero si tú no quieres. Ella está enamorada, mía. Pero tú no quieres nada con la mamá. Yo no quiero. El mamá no tiene mujer. Yo no tengo mujer, yo te apoyo, mijo. Dame la cara. Él también tiene mujer, él también tiene mujer. Él está aquí, está en Estados Unidos. La mujer está, dale. Es una gringa, mijo. Sí, sí, o verde, colorada, mijo. ¿Ah? Sí. No, pues háblate a él, pues ya. No, sí, hermano. Pero dime, Mario, ¿qué puedo hacer, Mario? El Mario, la verdad, no sé qué hacer, hermano. Ya mi mujer, el día de hoy, me pone el divorcio. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez, ñaya? Yo ahora con tres hombres más. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Son mis amigos que no puedo estar con él? ¿Y en qué quedamos? ¿Qué como qué quedamos? Tú sabes en lo que quedamos. ¿Qué quedamos? A ver, deja sentarme. Uy, da ñaya, habla serio. ¿Qué quedamos nosotros? Ah, a ver, a ver. ¿Usted qué tiene con él? Amigo, amigo. Somos amigos, no, somos amiguitos con él. Ah, amigo, ya, y retírese, por favor. No, no, porque estamos aquí dialogando un negocio que tenemos aquí. ¿Por qué se va a retirar? 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 Porque quiero hablar contigo. Ya, y... ¿Y usted también? ¿Usted qué tiene con él? ¿Qué hace aquí? Mira, yo lo sé usted a Mario el día de hoy aquí, en el Mall del Pacífico, para cerrar un negocio. Y estamos cerrando un negocio para el bien de tu familia. No sé si tú tienes algo con Mario. Eso a mí no me importa. Eso a mí no me interesa. Eso de negocio, eso a mí no me importa. No me interesa. Así que retírese, por favor. Yo no me puedo retirar. ¿Por qué? Yo tengo que firmar un contrato con el señor Mario. ¿Y por qué lo quiere hacer retirar? Ese contrato no es aquí. ¿Y por qué lo quiere hacer retirar a mi padre? Porque él, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es para ti? ¿O tienen algo los dos? ¿Tienes algo tú con él? No, yo no tengo. Es el día que tiene. No, no, no. Retírese, por favor. No, no, no. No puedo quedar aquí. No, retírese, por favor. A ver, ya, pues ya, 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 ya. Mario, ¿en qué quedamos? 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 ¿En qué amistad? ¿Qué amistad ni nada? Y ahí tú, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que tú atrevidas? ¿Cómo que tú atrevidas? Retírate, por favor. Bájame el tono. Retírate, por favor. Retírate, no te voy a bajar el tono. Retírate. A ver, ahí, nunca se ve nada. ¿Tú qué eres con él? ¿Tú qué eres con él? ¿Cómo que tú? Él es todo. Creo que tú sí has de tener algo con Mario. Yo tengo tonito con él. Porque te veo medio desviado. Uy, más que tú no creo. Más que tú no creo. Estúpida. Pero tengo de todo con él. Y mira, es más, esto es pin-po, no pa'o. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Esto es pin-po, no pa'o. A ver, ¿te retiras o te aruño? Ay, ve. Retírate. Eso es mi cadáver, pues. Que te aruño. No, no, retírate, por favor. Yo, yo te viro la cara. ¿Quieres que te mire la cara? A ver, mírame. Así te mire la cara, ¿eh? A ver, ¿cómo le viro la cara? Así. Pero yo la viro mejor, pues yo la viro mejor. A ver, mira la cara, mira la cara. Ay, yo te la reviro con todo y ojo. Así. A ver, así, por favor, retírate. Yo sí, yo sí creo que te hacen revelar con todo. Retírate, Mario. Mario. Te aruño. Mario, por favor, ya. No, 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 no. No, 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 no. A ver, Mario, tú sabes lo que hemos quedado. ¿Y qué hemos quedado? Tú sabes. No me has conocido indignada. Nuestra amistad. ¿Y qué pasa? Lo que hemos tenido. Ah, yo no he tenido nada con ti. ¿Qué pasa? Siempre con lo mismo. Te encuentro con unos hombres diferentes. Ahora con un empresario. ¿Y qué pasa? Está raro eso. ¿Qué pasa? Ahí verás. Yo aquí, Mario, hemos visitado aquí para cerrar un negocio solamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no pasa nada. A mí no me interesa. A mí no me interesa. Porque...